Mi Casino Mi Casino.com Juega, gana y sobre todo cobra Estamos viendo la copa Gerardo Tú te estás muy cerca Ahí está, preciosa Linda la copa, preciosa 6 kilos de plata dijiste que tenía, ¿no? 6,3 Mira Inédito el trofeo 60 kilos prácticamente 25 pesos la copa Chile si no me equivoco Que ya es ¿Consigable? ¿Vamos ahí al final el capitán cuando la levante? Yo creo que ahí sí que tiene que estar todo el equipo Señoras y señores Ya vienen los protagonistas al campo de juego Ya vienen los jueces Ya vienen Atención seguidores de la Unión Española Ya viene el rojo de Santa Laura Atención seguidores de la Universidad de Chile Ya está el cuadro Azul Universidad de Chile Presente Acá En el estadio Calvi Va a escuñar Estadio Bicentenal Y Manto Fagasta La Supercopa Steel En disputa Entre la Unión Española Y la Universidad de Chile El mejor Del torneo de primera división 2013 La Unión Española El mejor De la Copa Chile MTS 2012-2013 Universidad de Chile Ya saludan Ya se saludan Los equipos Canales Ex-hombre de la Universidad de Chile Saludándose allí Ahí están los jueces Ahora lo decían Gerardo Herrera De regreso de la Copa Confederaciones Estuvo en la Copa Libertadores Don Enrique Oses Senkovich Que es central Carlos Astruza Primer asistente Francisco Mondría Su segundo colaborador Roberto Tobar Ahí va el Coto Buenas noches José Luis Ahí está Don Darío Frencu Viviendo las últimas horas Con sus colaboradores El señor Astruza Y el señor Francisco Mondría Señoras y señores Pitazo Arranca La Supercopa Steel 2013 Duma ¿Quedó complicado Canales? Sí, Canales Queda complicado Va el piso Me parece que no hay falta Sobre Canales Esto lo pasa Parece que lo tiene Sí Ahí está ¿Lo pasa a llevar? Ah, claro Mire En la cara Con el taco Lo pasa a llevar Está semejando Canales Sí, mira Matías Abelairas Siguen por la Unión Española Miranda que está habilitado El Siba El Siba El Siba El Siba Pero a Canales Goals Goals Unión Española, ajustado, imposible de llegar, cabezazo certero, preciso, nada más que hacer el portero Johnny Herrera, Gustavo Canales, hombre en gol, también en la Universidad del Chile en su momento, ahora Unión Española, 1 a 0, está ganando Unión Española, minuto 36. La importancia del primero de un buen centro, y acá vemos que Miranda tiene mucho tiempo para sacarlo, no existe una marca férrea. Indigaba Castro, tercer lanzamiento de costado, llegaba Juan Rodrigo Rojo, señoras y señores y en este preciso momento, el Enrique Oces indica que el primer tiempo concluye, acá en el Estadio Bicentenario, Carlos Bascuñán y Mentofagasta, 1 para Unión Española, 0 para Universidad de Chile. Con micasinos.com diviertete y recibe ganancias extras, registrate con el código goles de B y duplica tu primer depósito, aprovecha las cuotas a ganador, cuotas por goles en el primer tiempo, goles exactos y mucho más, duplica tu primer depósito con el código goles de B, juega, gana y sobre todo cobra en micasinos.com. ¡Suscríbete! Para estar metiendo a los colegores, ¿no? Cambio de técnico ese equipo. Atención que viene Cortés, está Cortés, está Cortés, César Cortés, está Navarrete, Navarrete, Navarrete notable, Navarrete notable, Navarrete paració, no había falta de un lanzamiento de Rincón, tiene una esquina para Universidad de Chile. Todo el banco azul, van donde el juez asistente. Todo el bingodiatra lo reclamaba en el juez Carlos Estroza. Así es, es el que, por supuesto, aquí vemos, se resbala Sebastián Miranda, sale muy bien, le quita ritmo la jugada, veamos, esta es la que... Nunca tuvo posición de balón siquiera. Aquí Cortés que falla y llega primero a la coleta. Un par de cosas, mostraba sus diferencias, Scuti al juez del encuentro con Enrique Osses. 70 minutos se van a cumplir, sigue ganando Unión Española, está en puro. Poquito margen, poquita diferencia. Están pidiendo que la lancen a Canales. Lo cometió falta a Waldo González, está sangrando González. Y ahora Canales está en el piso y esto se enreda. Y Canales está en el piso, ¿eh? Sí, lo viste, le dice Scuti, lo viste a Roberto Tobar, el cuarto árbitro. Vamos a ver acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A Canales. A mí me parece que va a expulsar a Waldo González. A expulsar a Waldo González. Se cortó por los ángeles. Se quedan con 10 los equipos. Uno y uno. Aumento de cambios. Sí, señor. Hernández por Abelairas. La gente ha votado por Charles Aránguiz. Con un 41% de las preferencias. En el hashtag jugador Zadeza. Atención, que está Jaime. Viene Jaime. Jaime. Jaime, mano. Penal. 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 Hay una mano. En nombre de la Universidad de Chile. Y se va a ganar tarjeta amarilla. En la pausa, en el enganche de Jaime. Hay una mano. Del recién ingresado Brian Cortés. Y es penal para la Unión Española. El crédito absoluto de este hombre. En el giro. Y posteriormente como la... Como se saca a dos hombres de encima. Una pelota muy cómoda. Y aquí vemos. Atención, el cara a cara entre Hernández y Herrera. El pupila, pupila. Está Hernández. Va a disparar a Hernández. Estafa a Herrera. ¡Hernández! ¡Gol! ¡Gol! Apareció. ¡Hernández! Lanzamiento penal. Y el pollito pío. El pollito pío. El pollito pío. El segundo tanto. Oscar Hernández. Para la Unión Española. Que se está quedando con la Supercopa Steel. Estuvo bien Herrera. Pero en el rebote finalmente. Claro, Johnny Herrera queda absolutamente botado en un costado. Porque es... Mucho el esfuerzo que tiene que hacer para llegar a esa pelota. Lamentablemente para él y afortunadamente para Hernández le queda absolutamente... Se está quedando con la Supercopa Steel Unión Española. Señoras y señores. Le pone término a este compromiso. Con Enrique Oses. Partido concluido. Se queda con la Supercopa Steel La Unión Española. Muy bien. A tener el sello. Justamente se logra con el tiempo, con el trabajo, a largo plazo. Y eso además se replica en el fútbol del club en general. Desde el primer equipo hasta en las divisiones menores. Es que es fundamental porque si tú lo piensas. Unión Española tiene un gran presupuesto. No. Es un equipo súper ordenado que se gasta lo justo y necesario. No tiene. Perfecto. Saquemos jugadores de abajo. Veamos quién está. Tiene un buen trabajo ahí en la formativa. Claro. Es el principal sustento del fútbol clima. Y eso no se entiende. Claro. De repente, por ejemplo, le pasa a equipos como Colo Colo que han caído en ese pecado de contratar mucho y olvidarse de lo que tienen abajo. Y cada uno de los problemas que ha tenido Colo Colo en el último año. Era un español. Navarrete. Larenas. Agataz. Ampuero. Ampuero. No, se tiene. Pobre que no es titular. Ahora Maricina Martínez. Ahí están levantando la Copa, señoras y señores. Diego Sánchez. Gonzalo Villagra. Es la Supercopa Sting 2013. Que se queda en manos de la Unión Española. El cuadro dirigido por el Coto Sierra. Ahí están llorando con alegría. Casi 60 kilos de Copa en manos de los jugadores de la Unión Española. ¡El campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón! Vamos a dar la vuelta política a ser valiente. Solo, no, solo ni. La va en el brazo. Sí, hey muchachos, no se vayan. ¡Eh, trofe! ¡Eh! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! La fotografía de rigor están pidiendo allí algunos jugadores que se bajaban del estrado. Sánchez le dice al Coto, venga. Venga, venga, al cuerpo médico. A todos. Ahí están. Teografía inolvidable desde este momento. Una nueva Copa. Para Unión Española. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón!